Un avión no tripulado ruso atacó un camión que transportaba gas licuado en un distrito fronterizo de la región de Chernyhiv, al norte de Ucrania, causando la muerte de dos adultos y un niño. Las autoridades locales señalaron que el dron impactó deliberadamente contra el vehículo que transportaba el combustible, lo que provocó una explosión devastadora. El gobernador regional, Vyacheslav Chaus, detalló que las bombas de gas del camión explotaron, lo que ocasionó incendios en varios edificios residenciales cercanos. Este ataque agravó la situación en la zona, afectando a la población civil que ya vive bajo la constante amenaza de ataques en medio del conflicto. Gracias por ver el video.